Yo me siento bien triste con mi esposa, así que estoy en su lado, así, miro a mis hijos, miro a mi esposa, digo, no sé, me desespero, estará mañana, hago tomar cualquier matecito, hago tomar, para mañana estará mejor, al día siguiente levantamos, lo mismo nomás, lo mismo nomás, ya, ya, ya me siento bien triste, ya, no sé, ya, qué puedo hacer ya, pero, ni modo, hay que le echar nada más hacia adelante, qué puedo hacer, también, yo quisiera pediría a las autoridades o bien a la gente que me ve, tal vez quisiera que me ayuden con algo de granito, no, pediría más que todo para mi esposa, algunos médicos, vitaminas, pediría más que todo para ella, después también para mi hijo, este mío que está mal, para él más que todo pediría también después una ayuda, quisiera que me ayuden para hacerlo, curar a mi hijo, meterle a una cirugía, ya que me dirán doctores también, ahí no, pediría más que todo para mi hijo también, para mi esposa, para los dos, lamentablemente es así, hay veces, no es toda la vida, libre, no, la vida, en la vida, a veces no es libre, qué puedo hacer, también, también, parte del trabajo, también, tal vez, parte del gobierno, tal vez, me pueden apoyar con un trabajo, o puede ser, o puede ser, o una ayuda, no sé, también, no es, esto también no es mi casa, este, somos, nosotros somos, somos más que todo, mayoría, somos cuidadores, no más, vivimos, nosotros, durante nueve años, cuidadores, no más, porque no hay más, claro, teníamos aquí, tenía opciones para comprarlo, pero lamentablemente con ese objetivo no hay, no hay tal, porque no, no alcanzo, claro, hay aquilotes, pero no, no alcanzo con ese objetivo, no puedo, como está mi esposa mal, más antes pensábamos comprarnos también, este cenito también, pero no, no, no puedo, pues ahora ya, ya no puedo, ya totalmente estoy abajo, entonces, ¿qué puedo hacer? Sus hijos tampoco tienen uniforme, me decían, ¿no? Sí, tampoco, mis hijitos no tienen uniforme, así, mi hijita, por ejemplo, del año pasado delante, ante año pasado con ese chompito, mi hijito, con ese uniforme, está ahí, así mismo, porque mi hijito recién, recién, está ahí, primero, primero, entonces, del uniforme de quien detiene, pero ya no le acepta eso, es difícil, ya no le aceptan, entonces, más bien, pediría más bien, tal vez, algún apoyo más, ¿no?, para ellos también, para algún uniforme, para comprárselo, tal vez, puede ser parte del gobierno, por parte de lo que me están viendo también, del mosquito, que va a ser el canal, creo, ¿no?, entonces, les agradecería, a veces, uno por otro, ¿no?, está bien, tal vez, el señor siempre les va a ayudar también, ¿no?, tal vez, el bachillerito, ¿no?, tal vez, por favor, ¿qué pediría? Yo pediría, sí, para que, para que yo, conmigo, que me compre, y no formes, para las guapas, si también, para mí, yugoncito, pañalcito, eso, más que todo, me gusta día y noche, a veces, no, aprove, mi hijito, ya no tengo plata, yo ya no, yo ya, antes, cuando caminaba, me vendían, aunque alguien, él iba a tragar, y yo iba a venderme, ahora, en la casa de luz, ya, ya me van a costar, ya, ya no me alcanzo nada, ya, los vasquitos de plata, a veces, o a las guapas, que, ya no, como él, ya no va a trabajar, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, 20 pesitos, 50 pesitos, a veces, ya llega, ya, ¿estás andando el alcalde? que me ayuden, alguien, en tu canal, ¿tiene pena por sus hijos? Sí, por mis tres hijos, que me ayuden, algo, medicamento, algo, a veces, me siento mala, a veces, me siento bien, no sé, es solo Dios, como sabía, ya no tengo mucho para caminar, nada. ¿Le duele? Me duele, a mí, hace tanto, yo era la cama, ya, ya me duele, ya, ya me duele, ya, ya, ya me duele, ya, ya los huesos, ya me hace dolor, ya. Solo está acompañada por su hijito, ¿no? No sé, mi formiguito. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!